A mí me encanta que de buenas a primeras me griten cuando llego a la esquina de las mujeres. Francamente no sé qué me... ¿Qué fue de Javier Díaz Dueñas? Gran actor que ha sido vetado tanto por Televisa como por TV Azteca. Sí, Ivana, ¿por qué hay policías fuera de tu casa? Porque la asaltaron, igual que el taller. ¿Y ustedes cómo están? Su nombre completo es Francisco Javier Díaz Dueñas. Nació en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 1951. Desde joven fue admirador de Enrique Rambal, quien vivía cerca de su casa, así como de José Gálvez y Carlos Zanzira. Su carrera artística la inició el 5 de mayo de 1967 con solo 16 años, realizando entre meses cervantinos y dándose cuenta desde ese momento que a eso se dedicaría toda su vida. A los 16 años empiezo trabajando con... Sus primeros estudios los realizó en la Universidad Iberoamericana en la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información en 1968, para posteriormente inscribirse en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió la carrera de Literatura Dramática y Teatro, así como la Licenciatura en Administración desde 1969, esta última obligado por su padre, quien no deseaba que su hijo fuera actor. Mi padre no quería que yo fuera artista y de hecho me hizo estudiar a fuerza la carrera de Administración. Enfocado en el teatro, pasaron muchos años para que Javier pudiera trabajar en la televisión, siendo sus primeros proyectos para la pantalla chica, la serie Los Años Felices de 1984 y la telenovela Juana Iris de 1985. Separado de Televisa, regresó hasta 1989 para aparecer en las telenovelas Balada por un amor y El Cristal Empañado. Después trabajó en la telenovela Mi Pequeña Soledad de 1990 y La Antorcha Encendida de 1996, siendo este el último proyecto de Momento para Televisa. A partir de ese año, se separó de la Televisora de San Ángel luego de haber trabajado 25 años como director de proyectos, así como catedrático del Centro de Educación Artística. Con el nacimiento de TV Azteca, se cambió a las filas de la nueva televisora, donde debutó en la telenovela Rivales por Accidente de 1996, para después aparecer en Morir dos veces de ese mismo año y luego en La Chacala de 1997. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Cuándo te van a hacer la intervención? No sé. A partir del 2004, se volvió un actor recurrente de Telemundo, teniendo participación en grandes proyectos como Zapata, Amor en Rebeldía en el 2004 y Capadocia del 2008 para HBO Latinoamérica. Luego, de nueva cuenta en TV Azteca, trabajó en Pobre Diabla del 2009, Hombre Tenías Que Ser del 2013, para regresar nuevamente a Telemundo en Los Miserables del 2014, Eva La Trailera del 2016, El Señor de los Cielos desde el 2013, La Suerte de Loli del 2021, y Donde Hubo Fuego del 2022, entre otros. En el cine ha participado en La Hija del Caníbal, El Búfalo de la Noche y Crímenes de la Lujuria. También dedica parte de su tiempo para realizar pintura y escultura, componer música y escribir libros. Entre los títulos que ha escrito, se encuentran Memorias Gráficas, El Crepúsculo de Mi Vida y Reflexiones. Ha escrito más de 14 libros de ensayos en los últimos años, además de todos los programas. Ha sido maestro en el Cefat y La Casa Azul, además del CEA de Televisa. En teatro ha fungido como director y actor de obras como La Pasión de Cristo, Los Tres Mosqueteros, Calígula, La Poesía del Crimen, y Fausto Roth, Ruido, 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 del 2021, entre otras, que hasta la fecha han sumado más de 50 obras teatrales. En el 2017, con motivo de su festejo número 50 de su carrera, tras finalizar la obra, Lecciones para una Muerte Feliz, recibió un homenaje en el Teatro Fernando Solana. Cabe destacar que, a lo largo de su carrera, el actor ha enfrentado el veto de las televisoras mexicanas. Por ejemplo, en 1985, Televisa lo vetó por primera vez, y sería hasta 1989 que le dio nuevamente la oportunidad de trabajar ahí, por lo que años después, en 1996, Javier Díaz optó por renunciar definitivamente a la televisora de San Ángel. Posteriormente enfrentó el veto de TV Azteca, y luego de Ocesa, que es Maurice Gilbert, quien ya no le permitió trabajar en los musicales mexicanos, a pesar de que él ya había participado en títulos importantes como Evita, Cats y La Jaula de las Locas, entre otras. No obstante, esas situaciones, en lugar de frenarlo, le abrieron nuevas puertas y nuevos retos. En cuanto a su vida personal, es padre de Francisco Javier y de José Gabriel Díaz Cerecedo, quienes siguieron sus pasos en la actuación, así como de Emanuel Alberto, un exitoso chef. En febrero del 2023, Javier reveló, durante la rueda de prensa del regreso de la serie, lo que callamos las mujeres, que le tocó vivir el romance entre Sasha con el productor Luis de Llano, cuando ésta tenía 14 años y él 39. Incluso llegó a decir que Socol perdió un hijo de Luis de Llano. A mí me tocó vivir la cuestión de Sasha Socol, cuando ella tenía 13 años. Actualmente, Javier Díaz Dueñas tiene 71 años y sigue vigente, siendo uno de sus últimos proyectos la obra Don Hilarión contra las drogas. Estoy muy contento porque yo fui uno de los pioneros hace 25 años. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!